Caminé sin saber, me perdí en tu piel Es un sueño sin fin, infinito amor Tus ojos son mi sol, tu risa mi canción Me llevas a volar, infinito amor Infinito amor, que brilla sin temor Corazones vibran, infinito amor Despierto junto a ti El tiempo no está aquí En tu mirada azul, infinito amor Solo tú y yo en este lugar Dame tu calor, infinito amor Infinito amor, que brilla sin temor Corazones vibran, infinito amor Solo tú y yo en este lugar Dame tu calor, infinito amor Infinito amor, que brilla sin temor Corazones vibran, infinito amor Juno de la vida Gracias.